El primer puesto, más allá del resultado de hoy, no sé si era el objetivo buscado, pero alcanzado. Sí, la verdad que bien, contentos, conformes con el primer objetivo que era tratar de clasificar entre los ocho y bueno, lo logramos en el partido anterior. Nos tocó Estados Unidos, partido durísimo como pudieron ver y siempre nos queda el sabor de terminar invicto, pero bueno, si nos daban este panorama del inicio del torneo, terminar primeros en el grupo y tener la posibilidad de competir directamente en cuartos de final, más que conformes. ¿Aceitaron rápido el sistema de juego, esta especialidad todavía novedosa? Sí, costó bastante, hace un año y medio que estamos en proceso con este grupo, es un grupo de 10, 12 jugadores que viene rotando, estos son los cuatro que quedaron al final. Tenemos dos torneos internacionales, el sudamericano de Chile y los Juegos de Sur, que tomamos la decisión de ir con chicos a jugar el torneo de mayores, nos sirvió muchísimo. Y bueno, tratando de acomodar todo para que sea lo mejor en el cruce. ¿Cuál es el punto en estos torneos? Creo que es muy importante la concentración, mantener la intensidad todo el partido, pero sobre todo la concentración, se dan muchas situaciones donde un error automáticamente se puede corregir y una virtud automáticamente se puede perder, entonces lo importante es mantener los 10 minutos la concentración, no pensar tanto en el tanteador, tratar de hacer el plan de juego y bueno, los chicos hasta ahora lo vienen haciendo. Juan, ¿qué hay que corregir si analizamos el partido de hoy al que se le viene? No, por ahora corregir demasiado sobre rivales que ya pasaron no tanto, tenemos que seguir trabajando en lo nuestro, saber cuáles son las características de Argentina, seguir explotando el talento individual que tenemos y bueno, por ahí salir de algunos baches, pero hay mucha incertidumbre en el 3x3 y hay que entender eso, y tratar de que estos chicos estén la mayor cantidad de tiempo concentrados durante el partido, nos va a dar la chance de tener una posibilidad en los cruces. Vamos a sacar ventaja.